Pro banda,pru banda,123 hola soy Araciptish81 y venido a un nuevo video para mi canal esta vez de Janv Interview Dash. Pasándome un... El WC de esta semana Estamos... Jueves 28 de Mayo Son las 2 y 17 de la mañana No voy a ser bulla Porque... Y mi familia esta durmiendo Y creo que... Me olvido activar el Log Detail ... ... ... ¡Suscríbete! Increíble, al primer intento... E, 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 e Ya, ya, mucho ya No quiero O sea, practique demasiado Y justo ahorita que vuelvo a entrar Para grabar antes de Una entrevista que tengo Y pasa esto No creí que iba a demorarme tanto No creí que iba a demorarme Iba a hacer esto tan rápido que diga Puesto a número No estoy en el top 100 Se había estado Ah, la mía Repetir el top Ya no es top 100 Ya es top 200 Pensaba que era solución La gente se lo pasa hace 100 días Y Ok Y, y, y Dos, esto Hashtag Yo Me ¿Todo por qué? Pues esto Yo me Quedo En Casa Lo pongo Aquí recién Porque me olvidé ponerlo en el video En el video anterior De geometrías Manual Por All Mighty Wave Completado Se lo hizo 81 Y me despido En este video Que fue rápido No creí que iba a demorarme Así que nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ión Y Si Ya Y ¡Suscríbete!